prefiere quedarse a cuidarlo, hay gente que prefiere salir a trabajar y no cuidarlo. Pero parece que hay algunos estudios que no... No es tan fácil cuidar chicos, no es tan fácil cuidar chicos y les vamos a contar por qué. ¿Por qué cuidar a sus hijos resulta más agotador que ir a trabajar muchas veces? Estamos en contacto con la doctora Daniela Ollarse, psicóloga de la Universidad Católica de Chile. Está en Santiago, ha tenido la amabilidad de atendernos gracias a la producción de La Voz de América. Y bueno, ha hecho una investigación con respecto a esto. Va a ser breve la nota, así que ya mismo vamos en contacto con eso. Doctora Ollarse, ¿qué tal? Buenas tardes. Sergio Eiven y Alberto Bustelo desde Argentina las saludan. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, bueno, gracias por atendernos doctora. Bueno, estábamos comentando que no es tan fácil cuidar los chicos y que hay gente que dice, bueno, me quedo a cuidar los chicos, hoy no voy a ir a trabajar. Hay padres, hay madres que han ido cambiando las actividades, que ya han entendido que cuidar los chicos en la casa no es tan fácil. Hay un estudio que ustedes han hecho en la Universidad Católica de Chile, que está teniendo repercusiones en toda América Latina, por eso la estamos llamando. Y bueno, ¿cuál es la percepción que se tiene? Es un trabajo muy exhaustivo, lo hemos estado viendo aquí en la red. Y cuéntanos un poquito, ¿cuál es la percepción justamente que se va teniendo de este hecho? Exactamente, yo creo que el trabajo de ser padres y madres, sobre todo hoy día, es un trabajo bastante agotador, por todas las expectativas que tiene la sociedad sobre los padres y sobre los niños. Y sobre todo también porque los padres están criando cada vez más solos. Esta familia extendida de abuelos, de tíos que vivían en la misma habitación, en el mismo lugar, y en el cual los padres podían acceder y podían dejar al cuidado de sus hijos, cada vez son más raras. Y eso hace que los padres se sientan muy sobrecargados y muy culpables si algo le pasa a sus hijos. Doctora, leyendo su encuesta, realmente nos genera mucha expectativa al conocer cómo hicieron. ¿Midieron, por ejemplo, el estrés y el cansancio de las personas que se quedaban en casa versus los que salían a trabajar? ¿Por qué no nos explica un poquito más cómo se hizo la encuesta? Lo que pasa es que en Bélgica, con las investigadoras Isabel Roskam, Moira Nicolayat, estamos trabajando en toda la línea de Bernau Parental. Y en esta línea de investigación es donde nosotros descubrimos que, así como existe el desgaste parental, o sea, el desgaste profesional, perdón, eso quiere decir que los profesionales, esta cosa de que tienen mucho trabajo, no quieren ir a trabajar, sienten distanciados emocionalmente, necesitan vacaciones, lo mismo le pasa a los padres. Y el gran problema es que los padres no pueden renunciar a ser padres. Uno puede renunciar de su trabajo, pero uno no puede renunciar a ser padre. Y es así como nos dimos cuenta, a través de la adaptación de una escala de Bernau profesional a una de Bernau Parental, que entre un 8 y un 36% de los padres pueden tener este desgaste parental. Quiere decir que los padres, por ejemplo, no quieren estar mucho con sus hijos, pierden el placer de hacer cosas con ellos. A veces los padres solo tienen ganas, solo hacen lo mínimo para que los niños coman, vayan a dormir, vayan a la escuela. Pero nos está ese placer de ser papás, y además se sienten ineficaces, ineficientes, no se sienten buenos padres. Y yo creo que ese es el gran problema, porque lo que se ha descubierto en estudios posteriores que hemos hecho, es que esto puede llevar al maltrato, a la violencia y al sufrimiento tanto del niño como de los padres. Bueno, y hablando de niños, de padres, de madres, me imagino que la lógica indica que hay más mujeres afectadas que hombres, o por lo menos, es lo que uno está pensando, porque quitando de esa escala más cansancio de madres o de padres, los padres se sentían mucho más cansados que las madres a la hora de cuidar a sus hijos, o era como una falta de práctica. Eso, en este momento estamos haciendo una investigación a nivel intercultural y tomando en cuenta cuánto vale ser padre o ser madre en este cansancio. Pero la investigación que ya hicimos, en general, era por igual. Bueno, esto puede afectar tanto a padres como a madres, sobre todo cuando los... A ver, esto se hizo sobre todo en Europa, y en Europa hay una situación un poco diferente, yo diría que en América Latina. En Europa, por el sistema social, no hay personas en general que cuiden a los niños, entonces los padres se reparten un poco más equitativamente, yo diría que en América Latina, las tareas de cuidado de los niños. Entonces, en ese contexto, tanto padres como madres, cuando ambos están implicados en el cuidado de los niños, ambos pueden tener este desastre y este cansancio. Doctor Daniel Ollarse, psicóloga de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias. Yo lo cuidaba. Interesante.